Buenos días, quiero agradecer al Comité Organizador de PANCO por esta mala invitación y en especial a la doctora Claudia Corzo que acaban de mencionar porque ella fue un factor fundamental para la preparación y la presentación de este caso. Se trata de una señora, de una joven de 26 años que conocimos en el 2016, ella era natural y procedente de Bogotá, administradora de empresas, soltera, católica y llevaba tres años de evolución con diarrea, 8 a 10 deposiciones al día, sin sangre, algunas veces con moco y una pérdida de peso de 20 kilogramos, también tenía con frecuencia diarrea nocturna que la despertaba con bastante frecuencia. A la revisión por sistema, aparte de la pérdida marcada de peso, no había ningún síntoma de algún otro órgano o sistema. Como los antecedentes personales, era una G0 para 0, había tenido infecciones urinales a repetición, ninguno de los otros antecedentes son relevantes. Al examen físico encontramos una mujer muy delgada con un índice de masa corporal de 16, signos vitales normales, algo de palidez mucocutánea, pero el resto del examen físico era normal, en especial el abdomen no tenía masas, megalias ni dolor. Traía unos laboratorios que mostraba trombocitosis, una leve leucocitosis, VIH negativo, serología para enfermedad celíaca negativa, sudam y elastasa pancreática en materia fecal negativa y unos coproscópicos negativos para parásitos. Le realizamos una endoscopia digestiva alta que mostraba un estómago con una discreta gastritis eritematocentral, el duodeno era normal. Los hallazgos llamativos estaban en las biopsias duodenales, las biopsias gástricas mostraban algo de gastritis crónica no atrófica, superficial no activa, pero en el duodeno sí se encontró un importante aplanamiento de las vellosidades, atrofia y distorsión de las criptas y múltiples microgranulomas mal definidos. En la iliocolonoscopia, los 20 centímetros del ilion terminal eran normales y en toda la mucosa del colon y del recto se observaba edema y eritema. Las biopsias de ilion, que era normal endoscópicamente, mostraba también múltiples microgranulomas, atrofia y aplanamiento de las vellosidades, distorsión de las criptas y un infiltrado linfoplasmositario. Las biopsias de todos los segmentos del colon mostraran también un proceso inflamatorio caracterizado por múltiples microgranulomas y un infiltrado linfoplasmositario en la lámina propia con algo de eosinófilos. Dentro de los estudios que nosotros solicitamos, complementamos con unos coprocultivos que eran negativos, una radiografía de tórax normal, una velocidad de sedimentación y una PCR, una proteína C-reactiva elevadas y una calprotectina muy elevada de 8.720. De las biopsias de ilion y de colon, nosotros mandamos muestras al laboratorio de microbiología para cultivo de BK, hongos, además patología también hizo coloraciones especiales para vacilos ácido alcohol resistente y hongos y todo esto fue negativo. Entonces, nos encontramos entre una mujer con una diarrea crónica, una pérdida muy importante de peso y una evidencia macroscópica y microscópica de inflamación en su tracto digestivo alto y bajo. De todos modos, por la histopatología que era muy notoria por la presencia de gran cantidad de microgranulomas en casi todo el tracto digestivo, para nosotros era fundamental que infectología descartar una infección crónica. Nosotros somos colombianos, somos un país tropical y cuando hay granulomas uno siempre debe descartar estas infecciones crónicas. Infectología complementó los estudios y al final nos dijo que no había ninguna evidencia de un proceso infeccioso crónico. Por tal motivo, consideramos entonces que el diagnóstico más probable de nuestra paciente era una enfermedad de Crohn con compromiso tanto alto como bajo fenotipo inflamatorio, con una actividad moderada en este momento. Entonces, iniciamos terapia con corticoides, prednisolona, 40 miligramos vía hora al día, a la semana de haber empezado los corticoides la paciente ya estaba asintomática, ya tenía una o dos deposiciones normales, empezó a ganar peso, a la tercera semana de tener el corticoide nosotros iniciamos a satioprina pensando en que necesitamos mantener la remisión de esta enfermedad, el corticoide se pudo suspender a los dos meses y medio, seguimos con la satioprina, esta fue una enteroresonancia que solo mostraba algo de edema en la pared del duodeno, pedimos valoración por dermatología, por el uso de la satioprina, había algo de ojo seco, entonces oftalmología la vio, descartó compromiso por enfermedad inflamatoria, era solamente una serostomía que probablemente estaba relacionada con la satioprina, la paciente continuaba asintomática y así estuvo prácticamente durante un año. Dentro de los exámenes de control vimos como la calprotectina no se normalizó pero si bajó notoriamente, de 8 mil 720 bajó a 420, la velocidad de sedimentación estaba un poquito alta pero había bajado, la proteína C reactiva también estaba normal. Un año después, en mantenimiento con la satioprina y después de haber suspendido los corticoides, la paciente comienza a presentar nuevamente deposiciones diarreicas, no en la forma en que lo hacía antes, ya 3, 4 deposiciones al día y comenzó a presentar un síntoma diferente, nuevo, que fue epigastralgia, llenura pospandiar temprana y náuseas. Por este motivo nosotros le realizamos una endoscopia digestiva alta, nos desobserva algo de eritema en el antrogástrico y los hallazgos más relevantes estaban en el bulbo duodenal donde encontramos en C, una mucosa discretamente nodular, en D vemos unas úlceras en forma de aftas y en E encontramos una estenosis entre el bulbo y D2 que no nos permitió pasar el endoscopio. Las biopsias, le tomamos al estómago biopsias y en las biopsias de la incisura encontramos microgranulomas en las biopsias del duodeno, estaban los microgranulomas que ya conocíamos con el infiltrado inflamatorio crónico. Estas son las biopsias donde se ven los microgranulomas, le hicimos también una iliocolonoscopia, el ilion otra vez salió normal macroscópicamente, en el colon derecho había microluceraciones puntiforme y en el recto edema y eritema. El resto del colon, transverso, izquierdo y sigmoides, se veían normales. En las biopsias de ilion se observaba atrofia glandular, aplanamiento de las vellosidades, infiltrado inflamatorio crónico y nuevamente microgranulomas. La biopsia del colon seriado también mostró los mismos hallazgos. La enteroresonancia en esta ocasión mostró un componente inflamatorio en el bulbo con edema de la pared y estenosis. Ante esto, consideramos que era una paciente con una enfermedad de crón, cuyo fenotipo estaba cambiando de un fenotipo inflamatorio a un componente fibroestenosante, especialmente en el duodeno. Por ese motivo añadimos terapia biológica con infliximab. A los cinco meses de haberlo iniciado, la paciente ya estaba nuevamente asintomática, seguía subiendo de peso, había buena tolerancia a los medicamentos y incluso había conseguido novio, estaba otra vez trabajando y se sentía muy bien. Bueno, hace tres meses, en diciembre del 2018, le hacemos una endoscopia contra la paciente estaba asintomática, ya permaneció asintomática. En la endoscopia vemos eritema en antro, el bulbo duodenal ya no tiene las erosiones ni las úlceras, hay algo de estenosis, pero en mucho menor grado de la que habíamos visto hacía casi un año y pudimos pasar sin problema a la segunda porción duodenal. Las biopsias que tomamos en este caso, del tracto digestivo alto, mostraron en el estómago gastritis crónica no activa, sin microgranulomas, sin eclicobacter y tanto las biopsias del bulbo como de la segunda porción duodenal fueron totalmente normales. También hicimos una iliocolonoscopia que macroscópicamente fue normal y las biopsias de ilion y de todos los segmentos del colon también fueron absolutamente normales. Básicamente queríamos presentar este caso porque la presencia de microgranulomas en forma tan extensa y un compromiso alto y bajo de una enfermedad inflamatoria intestinal nos parecía que era un reto diagnóstico no sólo para los clínicos sino también al principio para los patólogos, la presencia de granulomas es un diagnóstico que tiene muchos componentes y puede ser difícil en cierto momento. En nuestro medio debemos siempre pensar, un paciente con una diarrea crónica y granulomas en tantas zonas, descartar ante todo enfermedades infecciosas crónicas. También otra causa frecuente, especialmente en los países del primer mundo, aunque desafortunadamente nosotros ya nos estamos pareciendo epidemiológicamente a ellos, es la enfermedad inflamatoria intestinal, las vasculitis, los medicamentos, los cuerpos extraños, la sarcoidosis puede causar también un cuadro parecido a este. Después de haber descartado infecciones, básicamente pensábamos el diagnóstico fundamental es o un crón o una sarcoidosis aislada del tracto digestivo, que es muy rara pero hay casos presentados. Aquí fue fundamental ayuda a los patólogos debido a que la sarcoidosis puede producir granulomas muy parecidos a los del crón pero siempre hay ausencia de inflamación alrededor del granuloma. En este caso, como ya le mostraba, siempre hubo infiltrado inflamatorio crónico activo alrededor del granuloma, distorsión de la arquitectura de las criptas y otros hallazgos que no son típicos de la sarcoidosis. Con eso termino el caso y queda la sesión abierta para preguntas. Muchas gracias, doctor Rojas. Gracias. 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 Gracias.